Música Música Mis amigos copilotos que tal como están sean bienvenidos a un recorrido más por las carreteras más importantes de honduras Como ya habrán visto en el título del video pues nos encontramos en la capital industrial del país Nos encontramos en San Pedro Sula y el día de hoy vamos a hacer un recorrido bastante interesante Por las calles y avenidas de esta hermosa ciudad así que abróchense el cinturón y vámonos Como les platicaba nos encontramos circulando por el bulevar del norte en esto que creo que es la CA13 si no me equivoco O sigue siendo parte de la CA5 la verdad pues no estoy tan seguro así que lo que saben me lo hacen saber escribiendo en la parte De abajo en los comentarios aquí estamos creo yo que este es el seguro social si no me equivoco Me parece que si hace tiempo que no venimos por esta zona de San Pedro Sula solamente hemos andado allá por el centro de San Pedro Sula Que anteriormente ya había subido pues un par de videos sobre aquel sector por allá por la calle 33 Por el polvorín y por toda aquella zona de San Pedro Sula O sea en la parte sur, parte centro de San Pedro Sula no habíamos andado por esta zona de la capital industrial Así que aquí nos encontramos conduciendo circulando hacia el centro de San Pedro Sula Vamos en dirección hacia el centro Esta misma carretera pues nos conduce hasta el lago de Yohoa Siguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa que es nuestro destino Hacia donde vamos después de hacer este bonito recorrido por la capital industrial del país Así que quédate hasta el final de este recorrido Y así desde esta perspectiva vas a ver cómo están estos rincones de San Pedro Sula Si de casualidad esta es la primera vez que andas por aquí y no estás suscrito a este canal Te invito para que le des clic a ese botón que dice suscribirse Dale clic también a la campanita de notificaciones para que puedas recibir las alertas de los videos Que estaré subiendo próximamente Así pues no te puedas perder de estos recorridos que andamos haciendo Por las diversas ciudades y pueblos de nuestra patria Honduras Así que suscribirse aparte de eso de los momentos es completamente gratis Solamente tienes que darle clic Pincharle con el dedo a ese botón que dice suscribirse Así que si no lo has hecho pues dale clic en este momento Y si ya estás suscrito a este canal de verdad muchísimas gracias Por el apoyo que me están dando al ver estos videos También te recuerdo de que una manera pues de apoyarme Sería no saltándote los comerciales que te aparecen por ahí Porque eso pues me ayuda un poquito para echarle combustible al carro Y de esta manera poder ir a cualquier lugar ya sea de la capital hondureña O cualquier otro lugar de Honduras Así que es muy importante para mí que no te saltes los videos de los comerciales Mejor dicho que no te saltes los comerciales Que te aguantes unos 5 segunditos más o menos Para que le puedas dar saltar Recuerda que de esta manera pues me estás ayudando muchísimo Así como también cuando le das like o me gusta A este video y a los demás videos que puedas ver Pues nada nos estamos incorporando A lo que creo que sería la tercera avenida Aquí ya pasamos por la cervecería hondureña Hace ratito pasamos hace unos cuantos segunditos atrás Mientras venía platicando acerca de lo importante que esto ayuda Al suscribirte y al darle like Y sobre todo compartir estos videos en tus redes sociales Así que pues nada mis amigos Seguimos circulando por las calles De San Pedro Sula Bastante calor el día de hoy por cierto Ha estado lloviendo en los últimos días Aquí en la región norte del país Así como también en la región central de Honduras Allá en Tegucigalpa y todos esos lugares Ha estado lloviendo fuertemente con un calor terrible Algo que me gusta de aquí de San Pedro Sula Es que todas sus calles están pues con su nomenclatura Con su rotulación vertical Y bueno en cada esquina está un poste Un pequeño poste que indica el nombre de la calle Y el barrio donde nos encontramos Ahorita acabo de ver que el rotulito marca Estamos en el barrio Las Acacias Espero que así sea pues Aquí vamos en esta tercera avenida norte En dirección hacia el centro de San Pedro Sula Por donde está la catedral metropolitana Allá en el parque central de San Pedro Sula A todo esto como se llama la catedral de San Pedro Sula Si alguien sabe pues que me lo escriben En la parte de abajo en los comentarios Porque en este momento no me acuerdo muy bien Así que ya saben Mientras vamos recorriendo por acá Ya se ven algunos edificios allá al fondo De la parte del centro de San Pedro Sula Así que háganme saber Cómo es que se llama la catedral Porque en este momento Sí que no me acuerdo Cómo se llama la catedral Aquí en San Pedro Sula Otro dato curioso mis amigos Es que en este mes de junio Creo que a finales de junio Si no me equivoco Se celebra también lo que es La famosa feria juniana Aquí en San Pedro Sula Aquí en San Pedro Sula Y en qué fecha es La famosa feria juniana Así que ya nos estamos adentrando un poco A lo que es el centro de San Pedro Sula Aquí ya pueden ver el famoso edificio del banco Atlántida Allá al fondo podemos ver ya un poquito Un poquito nada más De la cúpula de la catedral metropolitana de San Pedro Sula San Pedro y San Pablo Apóstol Creo que es Si no me equivoco Pues ya saben Si me he equivocado Corríjanmelo en la parte de abajo En los comentarios Y aquí está esta imponente catedral Bastante bonita por cierto Y aquí a mi derecha El parque central Que ya hemos hecho un caminando a lo catracho Recorriendo este sector del parque central De San Pedro Sula Así que si no lo han visto Les invito para que vayan y vean Ese bonito recorrido Que hemos hecho En este interesante parque Que la verdad Como ustedes pueden apreciar Que esto es algo Que a mi particularmente No me agrada mucho Y como que es el denominador común En la mayoría de los pueblos y ciudades de Honduras Que en el centro de la ciudad Encontramos este bonito Desorden Como ustedes pueden apreciar Que no está mal Que las personas pues Puedan tener su negocio Pero creo yo que sería De una forma ordenada Y no tomándose La mitad de la calle Como ustedes pueden apreciar Y esto evidentemente Provoca un tráfico vehicular Bastante Bastante denso Así que aquí andamos entonces En las calles del centro De San Pedro Sula En este bonito e interesante recorrido Que les agradezco muchísimo Mis amigos Por haberme acompañado El día de hoy Aquí que andamos De paseo Por la capital industrial Así que Esto es todo De mi parte Si quieres ver más videos De San Pedro Sula Escríbilo en la parte de abajo En los comentarios Y cuando podamos Pues vamos a ver Que hacemos Para recorrer nuevamente La capital industrial De Honduras Más videos de San Pedro Sula Aquí te los dejo En la parte de acá Suscríbete al canal No olvides darle me gusta Comparte este video En tus redes sociales Quien te habla Tu amigo Héctor Y nos vemos En un próximo recorrido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!